Y bueno, así ha quedado mi nueva casa, mi casa del desierto. He decidido hacer una pirámide, queda bastante bien. Hola que tal, el día de hoy voy a continuar la serie de videos de Android, la nueva. Hoy voy a hacer por fin mi casa, voy a hacer por fin algo decente, porque ese agujero en la tierra es definitivamente para noobs. Vamos a hacer algo para que luzca mucho mejor, voy a hacer una pirámide. Ya hice varias vueltas y extraí todos los cubos de arena que pude. Creo que con esto está bien, voy a ponerlo en tercera persona mientras estoy construyendo, voy a acelerar el video y les voy a enseñar como queda. Bueno, les voy a enseñar donde lo voy a poner. Esta es mi casa actual. Les voy a enseñar el antes y el después. Aquí como pueden ver planté un montón de árboles de acacia, me gustan mucho esos árboles. Lo voy a poner justamente aquí, lo voy a poner aquí mirando al horizonte. Bueno, ya tenemos todo preparado para la construcción. Creo que lo primero que voy a hacer es cortar los bloques. Lo que necesito son bloques cortados de esto. No me acuerdo cómo se llaman estos. Se llaman bloques cortados de arena. Necesito varios de estos, pero yo creo que voy a hacer unos 60, me parece bien. Es suficiente para el comienzo. Y el ancho de todo esto va a ser al menos lo necesario para que pueda desplazarme y poner todas mis cosas. Ahorita también me falta espacio para los cofres. Vamos a dejarlo así. Y bueno, también vamos a poner esos bloques de tierra para marcar los lugares exactos. Lista, ahora todo se viene en velocidad rápida. Y bueno, ¿qué creen? Recibe una llamada y... Y lamentablemente cuando me volví a conectar al juego morí. Perdí algunos ítems y también perdí bastante experiencia. Sin embargo, conservo aún la mayoría de los bloques de arena. Espero que no tenga que ir de nuevo por más. Ahora sí, voy a continuar con el resto del video acelerado. Bueno, me decidí hacer esta casa tipo egipcia porque soy bastante fanático de Yu-Gi-Oh! Y me acuerdo que había un arco argumental que se trataba así de que estaban en el antiguo Egipto. Además, como me encontré la arena y el templo de la ciudad, dije, pues voy a aprovechar. Estaba pensando en mudarme a ese lugar, sin embargo, como no voy a poder usar la brújula y además estaba muy complicado el terreno. Si no estaba junto a terrenos así de tierra normal, tenía que limpiar todo. Estaba muy, muy problemático. Así que preferí mejor agarrar bastantes bloques y hacer la pirámide aquí. Además, el principal beneficio es el de la brújula. Como aquí está el punto de spam, puedo ir a donde sea y siempre voy a poder regresar al mismo lugar. Aquí me equivoqué. Era lo que quería hacer un espacio, un bloque más pequeño. Y también creo que eso iba a un bloque atrás. Aquí, como pueden ver, puse una mesa de crafteo y el stonecuter para poder agilizar un poco las cosas. Aquí el problema que tuve con el stonecuter es que no me permitía hacer directamente los bloques esos con la cara del creeper. No, por ejemplo, son chillet sandstone. Entonces lo que decía era, primero lo cortaba en el stonecuter y después lo hacía en la mesa de crafteo. La idea principal en sí es poner una capa, o sea, la primera capa de la pirámide con bloques cortados. Luego la segunda con bloques con cara de creeper. Y luego repetir el proceso. Bloques normales, cara de creeper. Uno y uno. Uno y uno hasta llegar a la parte de arriba. Yo creo que no lo voy a poner muy alta. Lo voy a poner yo creo que de unos 6 o 7 espacios. Entonces, ahorita como es de noche ya me voy a dormir para evitar problemas con los creepers y con los zombies que empiecen a atacar y que compliquen un poco más la construcción. Aquí, como pueden ver, tengo bastante arena. Todo lo que saqué. También tengo mucha roca. Mucha roca que hice de camino a las minas en lo que estaba explorando. Si les interesa ver el video donde conseguí diamantes, no se olviden de darle clic en el botón de la lista de reproducción. Creo que es el tercero o el cuarto video. Ahí estoy bastante entretenido. Fui a recoger diamantes. Me encontré como varias cosas interesantes de camino. Sin embargo, todavía me siguen faltando. Me siguen faltando un diamante para poder piquear la obsidiana. Para hacer el pico de diamante. Yo creo que tan pronto como haga el pico de diamante me voy a ir al nether. Y vamos a explorar a través del nether. Voy a hacer un portal en el nether. Y luego voy a hacer otro portal. A ver dónde me suelta. El portal yo creo que igual hasta lo puedo poner en el sótano. Estoy pensando en también poner en el sótano una granja de champiñones. O sea, la pirámide va a estar en el piso principal. Yo creo que en el piso de abajo va a estar mi cama y todas las cosas valiosas. Y luego en el sótano igual le pongo el portal al nether. O una granja de champiñones. Lo que no sé es si los hongos pueden crecer. Si hay lámparas. Si hay antorchas. O sea, tengo entendido que si hay luz no van a crecer los hongos. Pero no sé si luz del sol o luz de antorchas. Eso es lo que desconozco. Y bueno, aquí como pueden ver estoy usando bloques de tierra. Para poner en la capa exterior los bloques de arena. Tengo pocos bloques de arena. La verdad no sé si me voy a alcanzar. Si sean lo suficientes para poder terminar la construcción. Así como lo quiero hacer. Pues por eso es que también estoy escatomando un poco en cuanto a los bloques de arena. Igual y dejo por dentro bloques de tierra. Y por fuera los arena. Para que se vea mejor. La verdad sirve para lo mismo. Es exactamente lo mismo si pones bloques de tierra o bloques de arena. No afecta la eficacia. Nada más la estética. Se ve bien. Se ve bastante curioso. Árbol está casi enfrente de una pirámide. Adelante la granja post apocalíptica. Y pues la verdad tampoco he jugado mucho Minecraft. La mayor parte de lo que juego. Pues está grabado en gameplay para el canal. Aunque también a veces grabo un poco para avanzar los videos. Y no lo grabo. Juego y no lo grabo. Aquí ya adelanté bastante. Ya está como el 60% de la pirámide. Como pueden ver. Les comento que el diseño básico es. Un bloque de tierra cortado. Un bloque de arena cortado. Luego un bloque con cara de creeper. Luego otro bloque de arena. Y se va reduciendo en un cubo. Un cubo de cada lado. El diseño es bastante fácil. Sin complejos. Yo creo que necesitan las medidas. Lo pueden replicar sin ningún problema. Si les interesa. Tomen como base la punta. La punta de arriba. Son cuatro bloques. Cuatro bloques. Y luego sigue. Sigue en ocho. Luego diez. Luego doce. Luego catorce. Así está. Todo en forma de cuadrado. Los primeros son triangulares. En Minecraft solo se pueden hacer cosas cuadradas. Así que. Queda bastante bonita. Ya he visto varios diseños similares. El diseño original. Lo encontré en el Wikipedia de Minecraft. Cuando estaba buscando más información acerca de los bloques de arena. De momento. Cuando me tope por primera vez. No sabía si se podían cortar con pico o con pala. Entonces fui a ver en la Wikipedia. Y me encontré con esta. Con una fotografía hecha de una pirámide. Y dije. Es bastante interesante. Es una pirámide hecha por un jugador. Y dije. Vamos a replicarla. Vamos a replicarla. Y ya está nuestra casa. La pirámide hecha. La pirámide hecha. La pirámide hecha. La pirámide hecha que yo lo voy a poner aquí. Es antorchas. Antorchas sí que está en un terreno de tierra. La pirámide que vi originalmente estaba en el desierto completamente. Sin embargo. Aquí como ya tengo varias cosas. Y está el punto de spam. ¿Para qué? ¿Para qué nos mudamos? El desierto es un mal bioma para estar. Casi no hay nada. Lo único que hay son cactus. Cactus arena. La verdad nada útil. Y aquí por lo menos. Tenemos el punto de spam. Podemos usar la brújula. Ya tenemos la granja. Tenemos varios animales ahí enjaulados. Y tenemos. Y bueno. Así ha quedado mi nueva casa. Mi casa del desierto. He decidido hacer una pirámide. Queda bastante bien. La verdad tuve bastantes problemas en la construcción. Como recibí una llamada. Pues morí. Y perdí varios ítems que llevaba. Sin embargo. Ya sí queda la casa. Si les ha gustado el video. Por favor. Denme click en el botón de like. Subscribe. O dislike si se hace unos rancios. No olviden de suscribirse al canal. Y dejen en los comentarios. Que es lo que quieren que haga en el siguiente video. Esta es. Mi pirámide. Lo único que me falta es decorarla por dentro. Y también me faltó atrás. De atrás quedaron un par de espacios vacíos. Pero esta es mi pirámide. Mi nueva casa. Si más por un momento me despido.